Hoy hicimos el decomiso de dividir truchos más grande en la ciudad en muchos años. Se encontraron 42.000 en 8 locales diferentes, en 11, y se decomisaron todos. Ya están en poder del gobierno de la ciudad. Fue un operativo conjunto entre la policía metropolitana y la agencia gubernamental de control. Se hicieron investigaciones previas, se tomaron denuncias, se hizo todo un proceso. Y hoy se allanaron 8 lugares, 8 personas detenidas que son los responsables de cada uno de los locales. Y todos estos dividir van a ser destrozados, rotos uno por uno, para que no vuelvan a comercializarse. Y vamos a ser muy, muy duros con todos los que venden mercadería trucha, porque le están sacando el trabajo a la gente que cumple. Entonces, todo esto viene en nuestro plan de dinamizar la ciudad, de promover el trabajo, de promover el empleo.